la vista que vamos a crear ahora le permitirá a los usuarios que sean de tipo estudiante listar todos los cursos de los cuales ellos sean miembros entonces para empezar con esto de una vez dentro de la carpeta de student que se encuentra en el directorio de views voy a crear otro archivo al que le puedo llamar mis cursos por ejemplo punto view voy a colocar el template obligatorio y voy a hacer uso del beat container para también hacer uso en el futuro de las filas y las columnas entonces voy a colocar primero un h1 que va a tener una clase para cambiar un poco su estilo de letra y esa clase será la misma que tiene esta vista que vemos aquí voy a copiarla y la clase font weight light control c control b y dentro de este h1 voy a colocar cursos that i am a member of cursos de los cuales yo soy miembro ahora sí voy a colocar una fila que va a tener un justify centrado y dentro de esta fila irá la tarjeta que va a pintar la información de cada uno de los cursos esta tarjeta será muy similar a las tarjetas que ya hemos usado antes entonces voy a copiar este vicar que tenemos aquí lo copio este vicar lo hicimos en el vídeo pasado por si alguien desea ver un poco más a detalle lo pego voy a formatear un poco el código y ahora voy a hacer los cambios pertinentes primero este before lo voy a borrar ya que aún no tenemos ningún dato que recorrer aunque más adelante haremos uso de él de nuevo luego esta imagen se queda exactamente igual el título pues por ahora voy a colocar en lugar de esto un lorem de 3 por ejemplo en el subtítulo este es el nombre del profesor que está a cargo de este curso por lo que voy a colocar un lorem de 3 también puede ser en el vicar text va la descripción del curso entonces puedo colocar un lorem de 7 y el correo electrónico del profesor puedo colocarlo por un lorem de 4 después y en el vicar actions el botón ya no va a ser igual al que vemos aquí sino que va a estar integrado en la tarjeta en lugar de encima del borde y será de tipo text para que el color sea el de las letras y no del rectángulo donde se encuentra el texto del botón entonces voy a quitarle la propiedad de absolut para que pase a formar parte de la tarjeta visualmente digo el dark se queda pero ahora voy a colocarle la propiedad text y como ya quitamos la propiedad de absolut el right ya no funciona para este botón porque únicamente funciona para los botones que sean de tipo absolut por lo que si queremos que se siga ubicando al lado derecho de la tarjeta debemos colocar un v spacer y podemos dejarlo así como está o integrar la barra dentro de la manera después en el arroba clic pues no tenemos ninguna función creada por ahora entonces voy a quitarlo y el botón ya no va a decir yo sino que va a decir así que ya que por medio de este botón vamos a desplegar la última vista que le permitirá ver las asignaciones del curso que el estudiante escoja guardo y ahora para ver cómo está quedando esta tarjeta dentro del index de la carpeta router voy a crear otra ruta recuerden que nosotros debemos hacer las rutas manualmente porque estamos utilizando view puro por así decirlo pero si ustedes desean podemos traer naxt que para los que no los conocen es un framework server side rendering que está basado en view y facilita mucho más este tipo de tareas entonces voy a crear la ruta voy a copiar esto que tenemos aquí lo pego el pat ahora va a ser student barra my-cursos el nombre puede ser my cursos y estamos importando el archivo desde la carpeta view dentro del directorio de student también pero esta vez se llama my cursos guardo voy a dirigir la ruta que acabamos de crear escribo aquí my-cursos y efectivamente aquí está la tarjeta que habíamos creado ese será el nombre del curso ese será el nombre del profesor la descripción del curso y el email del profesor que esté a cargo del curso este botón de assignments realmente no debería estar ahí voy a buscar my cursos punto view vspacer aclaro es porque este vspacer debe estar dentro de la etiqueta de vcard actions formateo guardo voy aquí y ya se encuentra el botón a la derecha muy bien entonces esta es la tarjeta que quiero que se pinte para cada uno de los cursos de los cuales el estudiante sea miembro entonces ya voy a proceder a crear la etiqueta script con un data este data va a tener primero un objeto estudiante que vamos a leer del sesión storage y este va a almacenar todos los datos del estudiante también vamos a tener otro dato al que llamaré cursos list que será tipo arreglo y este arreglo pues como podrán imaginarse es el arreglo que contenga la información de cada uno de los cursos de los cuales este estudiante es parte de ellos con esto tenemos todo nuestro data y antes de hacer los métodos de esta vista voy a hacer uso del ciclo de vida de view con el create para que me pinte todo este arreglo de cursos a la hora en que se crean todos los componentes de nuestra vista entonces voy a crear la función que se encargará de esto como esta función va a tener una conexión a nuestra API lo mejor sería declararla como asíncrona para hacer uso de la palabra await en un futuro y dentro de esta función voy a colocar un try catch donde en el caso de que ocurra un error quiero que me muestre por consola ese error y lo que quiero que intente es que a este objeto estudiante le de todos los valores que se encuentren en nuestro sesión storage vamos a revisar el sesión storage un momento está en application quiero que este objeto estudiante pase a tener todos estos datos que tenemos aquí entonces para eso como ya lo hemos hecho en vistas anteriores puedo perfectamente desde esta de cursos ir al apartado create y copiar esta línea de código que es la que se encarga de hacer eso básicamente lo que hace es leer el sesión storage su objeto session que es el nombre de este objeto y lo que hace es convertirlo en un objeto json para que nosotros podamos interactuar con ese objeto ya con esto hecho voy a validar que si este objeto estudiante es igual igual a nul lo que quiero que haga es que redireccione al usuario a la ruta raíz porque no se ha registrado o por lo menos no ha iniciado sesión con una cuenta para ello escribo dis punto signo dólar router punto push para direccionar quiero que la direccione a la ruta raíz como ya dije luego en el else voy a colocar otra condición entonces será un else if y lo que quiero que me valide por así decirlo es que si el estudiante su propiedad rol es diferente a el string student vean que aquí en el apartado de rol student es el rol de este usuario quiero que si es diferente a eso pues lo que haga es redireccionarlo también pero ya no a la ruta raíz sino que al perfil porque probablemente ya es un usuario que está en la plataforma pero puede que sea un profesor entonces escribo dis punto router punto push y va a ser a barra profile ya por último el último else o sea que este dato estudiante no es nulo y aparte de eso su rol es igual a estudiante lo que quiero que haga es mostrar por consola este objeto estudiante formato del código guardo estamos aquí voy a ir a la consola me muestra este objeto que tiene el email que es test arroba gmail.com id 4 nombre test y el rol es estudiante si lo que yo hago es iniciar sesión con otra cuenta voy a iniciar sesión con una cuenta que es profesor con steve arroba adams.com la contraseña es steve 123 profesor sign in aquí está el perfil todo lo que hemos hecho para los profesores pero si yo me dirijo a la ruta de student barra mis cursos y doy enter lo que hace es redireccionarme al perfil porque este profesor por el hecho precisamente de que es un profesor no puede acceder a esa ruta muy bien entonces voy a volver a loguearme como un estudiante con test arroba email.com un dos test estudiante sign in voy a ir a la ruta que estamos creando entonces student barra my cursos aquí estamos voy a abrir la consola todo está correcto muy bien entonces una vez seguro de esto en lugar de mostrar este console.log es hacer una consulta a nuestra base de datos por medio de nuestra API y la consulta que quiero que haga es que me regrese todos los cursos a los que este estudiante pertenece y almacenar ese arreglo de cursos en esta lista de cursos que tenemos en nuestro data entonces para ello creo que este try catch aunque podríamos dejarlo aquí perfectamente lo que haré es más bien voy a sacar todo este tramo de código de aquí voy a borrar este try catch para tenerlo dentro de este else porque realmente es aquí donde vamos a hacer la interacción con nuestra API y donde pueda que ocurran errores de verdad te voy a mostrar por consola o sea no hay ningún problema tenerlo fuera pero me gustaría más tenerlo aquí adentro paso por consola el error y lo que quiero que intente es voy a formatizar el código y ahora sí lo que quiero que intente es que cree una constante res que va a estar a la espera de que axios haga una petición de tipo post a la ruta de student barra mis cursos y ahora lo voy a pasar este objeto student para que nuestra API se encargue de leer su ID y en base a esa ID hacer la consulta por ahora solo quiero que me muestre este res punto data entonces guardo voy al navegador me muestra un arreglo de cuatro objetos que está dos veces political science recuerdan que en el video pasado nos unimos dos veces para hacer pruebas de unos bugs que teníamos y luego también está física y este curso ASD que realmente era solo prueba muy bien ahora lo que yo quiero que haga es que a este res punto data pues primero a nuestra lista de cursos va a tomar el valor de ese res punto data y ya teniendo todos estos datos dentro de nuestro arreglo de cursos podemos dirigirnos aquí arriba y en el vcard y hacer uso del before que habíamos borrado hace unos minutos y lo que quiero que haga es que por cada curso que esté en cursos list donde la llave será del objeto curso su propia ID guión bajo C me pinte en el vcard title ya no será este lorem sino que es del curso quiero que me pinte su C guión bajo name esto debe ir entre llaves voy a copiar esto y ahora dentro del subtítulo voy a cambiar este lorem y ya no quiero que me muestre el curso C guión bajo name sino que el curso P guión bajo name recuerden que entre los datos del curso P guión bajo name corresponde al nombre del profesor que está a cargo de este curso luego bueno aquí falta una llave ahora sí seguimos en el vcard text ya no quiero mostrar este lorem tampoco sino que voy a mostrar el C C de curso guión bajo description y por último el email va a ir va a ir el P de profesor guión bajo y mail guardo efectivamente aquí se muestran bueno aquí tenemos un problema keys detected 4 ah bueno esto este error ocurre porque tenemos dos political signs y como son el mismo curso pues las dos tienen el mismo ID por lo que nos muestra este error aquí en consola pero realmente la aplicación está funcionando bien aquí tenemos political signs aunque está dos veces tenemos física y ASDA aquí nos muestra el nombre del profesor que está a cargo de cada curso si recuerdan pues todos estos cursos pertenecían al mismo profesor entonces también está el mismo correo electrónico pero la descripción de cada curso si cambia ya prácticamente con eso está hecha esta vista realmente la escucha del botón assignments y que nos despliegue cada asignación del curso lo haremos en el siguiente vídeo pero lo que si haremos ya es la barra de navegación que si pudieron anotar para las cuentas que fueran de tipo profesor ya tienen su barra de navegación entonces voy a hacerla para los estudiantes para ello dentro de la carpeta de components vamos a crear un nuevo archivo aquí le llamaré navbar s.view aquí está esta barra de navegación realmente será muy similar a la del profesor hace un par de vídeos atrás hicimos esta barra de navegación desde cero por si desean verlo pero lo que yo haré es copiarla así tal cual como está y hacerle los cambios pertinentes va a pegarlo lo primero es este botón de mis cursos ya no va a redireccionarlo a esta ruta sino que va a ir a student y la ruta que acabamos de crear que es barra mi cursos luego en este menú de botones ya no va a leer el p guión bajo name sino que va a leer el s guión bajo name porque es de estudiante por lo que tenemos que cambiar aquí la propiedad a s guión bajo name también el perfil sigue funcionando como debe ser el sign out también pero nosotros debemos agregar un botón más que es el de ver todos los cursos y esta vista de los cursos de los que el estudiante es miembro entonces voy a copiar y pegar este botón voy a colocarle una barra aquí para que la separe y esta ruta ahora va a ir a student barra cursos y va a decir all cursos voy a guardar vamos a proceder a probar esta barra de navegación entonces dentro de mis cursos voy a minimizar el estado del create y voy a hacer uso del apartado de componentes pero claro para hacer uso del apartado de componentes primero debemos importar el navbar ese que viene de arroba bueno entre comillas arroba barra components barra navbar s ya con la barra de navegación importada podemos dentro de los componentes hacer uso de ella y luego crear la etiqueta que va a ser navbar s y recuerden que esta barra de navegación tiene una propiedad y debemos pasarle el valor para esa propiedad que es la que va a pintar dentro de debemos pasar el valor para esa propiedad y para ello escribimos dos puntos s guión bajo name va a ser igual entre comillas del objeto student su propiedad name guardo al parecer tenemos un error sigo bajo name va a ser igual student punto name ah bueno es porque no sale la etiqueta ahora si guardo todo está bien voy a navegación recargo aquí está me muestra que estamos en mis cursos y voy a all cursos aquí están todos los cursos pero esta vista no tiene esa barra de navegación que acabamos de crear entonces simplemente voy a copiar todo lo que escribimos aquí copio esta etiqueta voy a cursos la pego aquí arriba luego también la importación la copio la pego en la etiqueta de script y el apartado de componentes también será exactamente igual lo copio y lo pego aquí formateo el código guardo voy al navegador y efectivamente aquí ya tenemos la barra de navegación aquí está el nombre de la persona test mis cursos tiene la barra de navegación todos los cursos también pero si voy al perfil vemos que el perfil no la tiene aunque ustedes pudieron notar que para los profesores si existe esa barra de navegación entonces vamos a dirigirnos a el perfil y vemos que tenemos un bif entonces que en base al rol del usuario que haya iniciado sesión si es igual al profesor pues le muestra la barra de navegación de profesor que ya precisamente la importamos y se encuentra en el apartado de componentes pero en este caso como este rol es estudiante por eso es que no muestra absolutamente nada para ello también vamos a importar esta vez a la navegación para los estudiantes aquí está en la misma ubicación pero se llama navbar s y en components también debemos hacer uso de esa navegación que acabamos de importar ahora dentro de nuestro template podemos copiar y pegar esta misma línea realmente y en lugar de un bif va a ser un b else y ya toda esta condición la podemos borrar y p name y aquí ya no será p name sino s name y es precisamente porque la etiqueta ya no es navbar p sino que debe ser navbar s ya con esto si guardo y me dirijo al navegador me mostrará la barra de navegación que es exactamente igual a la que estamos viendo en las otras vistas aquí están todos los cursos mis cursos puedo ir a perfil y si le doy click en sign out efectivamente me muestra el login y si veo por medio de application bueno aquí están los errores de que political science está duplicada por eso lo podemos borrar más adelante si muestra la application vemos que la sesión storage está vacío y es básicamente esa es la función de ese sign out entonces si yo trato de ir por ejemplo a perfil doy enter como no hay ningún usuario registrado pues me manda de nuevo al login y eso mismo pasa con cualquier otra vista si voy por ejemplo a student barra mis cursos doy enter como no estoy registrado me dirige al login muy bien entonces ya con eso falta solo la última vista que es ver las asignaciones por parte del estudiante del curso que él escoja y poder realizar la entrega a la asignación que el estudiante desee y